James McGovern calificó de grandioso a este momento que considera culminación del proceso iniciado en 2002 cuando el líder de la revolución cubana Fidel Castro y él fueron testigos de la firma de un convenio para la digitalización y protección del legado de Ernest Hemingway. Este es un éxito rotundo en materia de colaboración, ejemplo de lo posible y necesario de una normalización de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Una vez más, Hemingway nos une, dijo McGovern. El político estadounidense es uno de los más importantes promotores de la fundación Finca Vigía de Boston. La directora ejecutiva de la entidad dijo que hay que entender que Hemingway fue un ciudadano de Estados Unidos y de Cuba. Mary Jo Adams hizo un recuento de los 17 años de cooperación entre instituciones y expertos de ambos países. La presidenta del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba resaltó las más de 70 visitas de expertos y el aporte de entidades norteamericanas que culminan en el taller de restauración de papel dotado del equipamiento necesario para preservar el legado del autor de El Viejo y el Mar. Frank Phillips, copresidente de la fundación Finca Vigía, recordó a su fallecida esposa, fundadora de la entidad y nieta del editor de Hemingway. Se trataba, dijo, de algo más que salvar un patrimonio literario. El verdadero legado de Jenny Phillips es la confianza creada y el propósito de eliminar barreras entre ambas naciones. Los oradores coincidieron en la contribución del altamente calificado personal cubano, especialmente el colectivo de trabajadores del museo. La que fuera residencia de Ernest Hemingway durante la mayor parte de su vida y época más brillante como escritor, atesora cerca de 22.000 documentos y objetos personales, como el telegrama donde le notificaron el Premio Nobel de Literatura en 1954. Loli Esteves, Sistema Informativo.